Quiero entrenar el corazón A golpes fuertes de pasión Porque en las cuentas de mi amor Te amo, te amo, mire, te amo Te lo juro que siento coraje conmigo misma Por no poder controlar este sentimiento Por volver a caer en tus brazos A pesar de saber que las cosas entre nosotros ya no tienen solución Yo sé que al irnos de aquí este sueño se va a terminar otra vez Porque nuestras broncas van a volver a separarnos como siempre No, 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 mi amor, eso no va a pasar si nosotros no lo permitimos No nos engañemos, Mauricio Yo sé muy bien que así va a ser Pero temprano vamos a tener que regresar No, no, mi amor, no regresemos nunca Ay, hija, qué buena onda que me hayas alcanzado para ayudarme a preparar todo Por ayudar a hacerme en el grupo de la monita Ya sabes que lo que sea Ay, ojalá todo esto funcione así como lo tenemos bien planeado Y al terminar el día ellos puedan estar así bien o menos más que nunca Vas a ver que sí, va a funcionar perfecto No pueden vivir el uno sin el otro, hombre Bueno, yo ya me voy, es que le tengo que dar de comer a mi papá Ya se me pasó la hora Ya debe estar de un humor No, 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 no Se pone cuando no come Ay, no No le doy permiso de entrar, así que lárguese Solo estoy buscando a Valentina Pensé que a lo mejor estaba contigo Pues cómo ve que no, ¿eh? ¿Y sabe con quién está la monita? Está con Mauricio ¿Cómo la ve? Por más que intente acabar con ese amor O con la amistad que tengo con la monita No lo va a lograr No entiendo por qué esa actitud tan agresiva está yo Ay, no se haga la mustia Después de la trampa que nos tendió al príncipe y a mí Ay, ¿trampa? ¿De qué me hablas? La de hacernos algo para dormirnos Encuerarnos y acostarnos ahí en mi cama Yo sé muy bien que estuvo usted detrás de todo esto Pero afortunadamente todo le salió mal Porque la monita no pudo encontrarnos Mauricio Sé que aunque tú quieres que nos olvidemos de todo Pues no podemos cambiar el hecho de que mi mamá está conmigo Y que tú estás aliado con este señor, este Marcos De eso no lo vamos a poder escapar, mi amor Sus problemas son ajenos a nosotros No Al contrario, mi amor Eso nos convierte en enemigos Mi amor Yo jamás voy a dudar del amor de mi mamá No, no, no lo voy a hacer después de que ella dio la vida por mí, Mauricio Desrecibió un disparo para salvarme De igual modo yo jamás voy a dudar de las buenas intenciones de Marcos Porque gracias a él recuperé a mis hijos Pues obvio, lo hizo para poder seguir manipulándote Curiosamente yo también pienso que tu madre recibió esa bala para manipularte ¿No ves? No, es que nunca vamos a estar de acuerdo, ¿eh? No, porque tú confías en ese hombre Yo confío en mi mamá Y ya, ya sé que eso siempre nos va a separar Tienes razón, mi amor Si queremos permanecer juntos y superar esto que nos está pasando Los dos vamos a tener que hacer un esfuerzo Pero lo podemos lograr Pues no veo cómo Te prometo respetar que estás al lado de Sabé No voy a hablar en su contra ni voy a intentar separarlas ¿De verdad? Sí Pero de igual manera te pido que no cuestiones mi amistad y cercanía con Marcos Ay No, no podemos permitir que el rencor que existe entre tus padres Se interponga entre nosotros y nos siga alejando ¿De verdad crees que soy capaz de hacer algo tan mezquino? Por favor, señora, no sea hipócrita Y ni crea que se va a salir con la suya Y sépaselo de una sola vez En mí tiene una enemiga Que no le va a ser muy fácil vencer No cabe duda que eres actriz Pero Pero bastante mala ¿Sabes qué? Pues Déjame lo que piense Por querer lastimarnos a Mauricio y a mí Terminó lastimando muchísimo a otra persona Que no tiene nada que ver con su odio y con su maldad Y eso nunca se lo voy a perdonar No tengo idea de qué me estás hablando Por su culpa Mi cachorro debe estar pasándosela muy mal Y pensando lo peor de mí y de su papá Ah Bueno Por lo menos algún daño provoqué Eso me hace sentir bien, fíjate ¿Sabe qué? ¡Lárguese! ¡Lárguese de aquí! ¡Ándate que la mate! ¡Órale! Es que para mí sí es muy importante que tú aceptes a mi mamá Entonces... Te prometo intentarlo, monita Siempre y cuando tú también me prometas darle una oportunidad a Marcos Conocerlo y después juzgarlo Uy, no sé si te amo tanto por terco o por buena gente ¿Por qué soy honesto? Mira, alguno de los dos nos miente Pero ahorita no importa quién de los dos diga la verdad Si tu mamá o tu papá Lo importante es que nosotros estemos juntos Sí Eso es lo que más deseo en la vida Y es lo que te propongo Dejar de estar en bandos contrarios y formar uno solo para luchar por nuestro amor Está bien Acepto Porque... Pues más allá de todo lo que está pasando La única verdad que tenemos en este momento Y de la que podemos estar seguros Es el gran amor que hay entre tú y yo Mi amor No, no, es otra sorpresa ¿Te gusta? Claro que sí, es hermosísimo No tanto como a ti Te amo Te amo mucho, gracias Bueno, no es a mí a quien tienes que agradecer Este es otro regalo de tus mejores amigas ¿A poco? ¿No, Pablo y la estrella? Sí Ellas se encargaron de arreglar todo esto para nosotros ¡Ah! ¡Qué amor! ¡Guau! ¡Ah, no! Claro, bueno, bueno A ver, no, no, hombre Esto tuvo que haber hecho la estrella, Segurcio Solo a ella se le pudo ocurrir dejar esto sobre la cama ¿Y ni crees que me lo voy a poner? No No es necesario, mi amor Así como estás, eres la mujer más hermosa del mundo Y yo solo necesito mirarte a los ojos Acariciarte Y así Desear estar en tus brazos Mauricio Esta noche, mi amor Desde ahora hasta el amanecer Quiero dedicarme por completo a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes una cosa? Cuando veníamos para acá Pensé que era para que saludara a Luisa y a Dani Ay, tengo tantas ganas de darles así, un apapacho así Me imagino, mi amor Pero mis hijas ya están con Teresa en el penthouse donde estamos viviendo ¿Y Aldo? ¿A que también está con ellas? ¿Mmm? No No, no, a ver Siguen peleados porque no lo dejaste casarse con Estrella Mauricio Aldo está muy dolido conmigo y no va a ser fácil que me escuche y me perdone Ay, mi amor No quiero que pienses así, no digas eso Mira, yo estoy segura que Aldo va a llegar a entender que eso era lo mejor para él Ya todo se va a arreglar, lo que pasa es que hay que darle tiempo ¿Eh? Mauricio, no me gusta verte así Pasamos un día maravilloso y ya te pusiste triste Sí, no quiero echar a perder el día con mis preocupaciones En este momento no puedo hacer otra cosa más que esperar Pero vamos a cambiar el tema, por favor Mañana me voy a dar a la tarea de encontrar a mi hijo y buscar la manera de resolver este asunto Tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea, ¿verdad, mi amor? Además yo estoy contigo en todo, lo que sea Lo sé, lo sé y no tengo con qué agradecer tu apoyo Te amo, Valentina ¡Despiértate! ¡Despiértate! En este momento te largas de aquí No, 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 espérense, espérense No quiero más problemas ¡Lárgate! No te quiero ver aquí No, el mundo se me vino abajo Mi papá y Estrella me traicionaron Y usted no se imagina cuánto me duele Estoy muy mal que no ve Ya, ya no puedo más Estás drogado, ¿verdad? Eso no es bronca suya Entonces lárgate de una vez Deja de quitarme el tiempo Tengo cosas mucho más importantes hay que pensar ¡Lárgate! No, no, perdón Por favor, no me corras, ¿sí? No tengo dinero, no tengo a dónde ir Ya no sé qué hacer Lo único que se me ocurrió fue, pues, venir aquí con usted No tengo a quién más recurrir, en serio Ya no quiero dormir en la calle otra vez Abajo de un puente Por favor, ándale Está bien Puedes quedarte Gracias Ey, ey, ey No me lo agradezcas No lo hago por ti Lo hago por mí Lo que más me conviene es que te quedes aquí En el estado en que estás Se te puede aflojar la lengua Y no quiero que la policía dé conmigo No, no, no No, le juro que yo no No he dicho nada Me voy a asegurar de que no pongas mis planes en peligro Te advierto que te voy a tener muy bien vigilado No, no es necesario, voy Puede confiar en mí, en serio Sí, claro, claro, claro Te voy a mostrar dónde puedes dormir Y así me cuentas qué pasó con tu papá Y con Estrellita Cómo va ese bebé, ¿eh? Ay, chales Es que me muero de la curiosidad De saber cómo le fue a la monita con el príncipe Seguramente les fue re bien porque ni sus luces Ay, hasta ahora deben de estar juntos en la bodega Haciendo el amor apasionadamente Ojalá logren arreglar sus diferencias, ¿eh? Ellos se aman, se aman el uno y el otro A mí nada me daría más gusto que verlos juntos otra vez, la verdad Pues por nosotras no quedó, ¿eh? ¿Verdad, hija? Sí, 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 no sabe, Gaby No sabe cómo decoramos la bodega del Cermeño Group Pusimos velas y rosas rojas así por todas partes Ay, todo bien romántico para inspirarlos así al amor No es que me cae que la mona no se va a poder resistir No, 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 espérame, déjame le cuento, David Que aquí la estrella hasta le dejó un negligé rojo así De lo más veo bien vulgar Que dice que para que lo usara la monita, hágame el favor Oye, ¿qué te pasa, hija? ¿Así es el de batalla? Ese negligé es de lo más sexy Estoy segura de que con él nuestra amiga va a triunfar Te amo tanto, Valentina Te amo Yo a ti, mi amor Quisiera que el tiempo se detuviera para siempre Ay, Mauricio Yo no sé cómo he podido vivir lejos de ti todo este tiempo ¿Estás esperando a alguien? No, pero ojalá y sea algo Me dejó las llaves que le había dado ¿Eh? Toma, ponte la cabeza Sí, sí ¿Dónde está mi hija? ¿Mamá? Hola He estado muy preocupada por ti, Valentina Todo el día he estado con el corazón en un hilo Porque no supe de ti Valentina y yo estuvimos todo el día juntos Sí Mamá Digo, perdóname por no avisarte Es que ya ni tiempo me dio No, no, no pude hacer nada Pero soy feliz, mamá Estoy muy feliz Su hija y yo nos reconciliamos Y ahora estamos seguros de que nuestro amor puede vencerlo todo Quiero entrenar el corazón A golpes fuertes de pasión Porque en las cuerdas de mi amor Este rango aún no termina Tú siempre vas Contra el reloj Corre 50 Regres y va ¡Gracias! ¡Gracias!